Preparar un negocio para su lanzamiento es todo un reto que implica considerar diversos aspectos cruciales. Por ejemplo, el local. Comprar o alquilar. Si decides comprar, la financiación hipotecaria puede ser tu aliada. Para alquilar, probablemente necesitarás un aval y o depositar una fianza, generalmente equivalente a dos meses de alquiler. Adaptar el local. El local puede requerir obras para adecuarlo a tus necesidades y estos gastos podrían incrementar el presupuesto considerablemente. Equipamiento. Ordenadores, maquinaria, etc. Esenciales para operar. Leasing, renting, compra directa. Evalúa las opciones y considera la financiación adaptada a la vida útil del equipo. Personal. Registra tu negocio en la seguridad social y asegura contratos laborales adecuados. Recuerda las cotizaciones sociales y retenciones. Los permisos imprescindibles. Dependiendo de tu actividad, podrías necesitar licencias específicas y en ocasiones presentar avales o fianzas. Servicios esenciales. No olvides valorar el coste de alta en los servicios básicos como agua, luz, gas e internet. Y los proveedores. Antes de abrir, quizás necesites acuerdos con proveedores para garantizar tus operaciones. También suelen ser importantes los seguros. Protege tu inversión.